¡Suscríbete al canal! Nueva skin de Crash, que es la que estaba por reservar el juego Vamos a estar cambiando de skins Siempre que consigamos, ¿verdad? Porque ahora sí que, a falta de gemas, nos vamos a quedar sin skins Pero no se preocupen Para la próxima toca el de Coquito Bandicoot Ahora, ¿dónde nos encontramos? Siguiendo a la máscara Acano, que abrió una puerta otra vez En el espacio, nos dirigimos a una dimensión diferente Otro tiempo, otro universo Donde es un mundo de piratas ¿Piratas? Oh por Dios, como lo sabes ¡Amo One Piece! Bueno, no, además de eso, ¿no? Ahora, soy Barbasiega el pirata ¿Dónde estamos? Bueno, pues este mundo será más difícil que el anterior Lo descubriremos Pero, ahorita va empezando tranquilo Parece que... Ah, ya, ok Las cajas con fuego Es así que es toda una edición totalmente nueva, ¿verdad? Nunca habíamos visto de ese tipo Ay, ¿qué son esas cosas? ¡Ratas! Ahora sí que... Ay, una rata Como mi gato cuando me trae ratas Y yo estoy asqueado Pero intrigado a la vez Porque digo, ¿por qué me trae ratas mi gato? Sí, todavía existe señor gato Para los que ya no se acuerdan de él Todavía existe Si no lo conocen Luego se los presento otra vez Pero bueno, ahora sí Cajas de fuego Vamos a intentar conseguir alguna gema Porque ahora sí que no tenemos ninguna sola skin Más que este Es un Crash bastante genial Es como de un estilo... No sé, está pintado, ¿no? Mira su cabello rubio Cielos Es guapísimo Y para la parte que sigue Va a ser la Coquito Que tiene su gorrito esa Toda bella y toda chistosa ahí, ¿no? Coquito Bandicoot Y vaya pelea final que tuvimos En la parte anterior, ¿verdad? Muchas gracias por todo el apoyo Que le están dando a estos videos de Crash Con este terminamos la mini maratón Del estreno de Crash 4 Y pasa a ser una aventura totalmente semanal De los días domingo ¿Ok? Así que no se me pongan tristes Que vaya que disfrutamos un montón el estreno, ¿cierto? Pero aún vamos a avanzar bastante en esta Trataré de no dorarme tanto Pues para ver qué más hay, ¿no? Para no quedarnos tan picados con Crash 4 Bueno, que todos ya tenemos ganas de ver el final, ¿verdad? Pero bueno ¡Ah, mira! Hay uno de esos boletos como de casetes de flashback Pero no me deja agarrarlo ¡Qué raro! Yo tratando de escuchar la música Está buena, ¿eh? ¿Escuchan? Siempre, siempre son buenas las que ha habido No ha habido hasta ahora ninguna que yo diga Esta está bien fea o algo así No, todas han sido muy, muy geniales La verdad, las músicas de este juego de Crash El nuevo Crash Y ahora que estamos en un mundo de piratas Me hace recordar el mundo de Crash 3 Insanity Cuando íbamos exactamente hablando de Engine Que fue la parte anterior ¿Se acuerdan que cuando íbamos al barco ese, no? Y salía la morsa esa gigantesca Y ya estábamos como en piratas ahí Hasta la música estaba bien buena de ese Crash Bueno, pues Oye, es que estoy Insanity ¡No! ¡Para abajo! ¡Oh! No, ahora sí ¡Ay! ¡Un real! ¡Soy el mismísimo Barbacín, el pirata! ¡No lo puedo creer! No, ya, a ver ¡Ya, Mark! ¡Stop! Va, mira Si hay partes como esta Donde me muera en exceso demasiado No, ya Pero en esta sale En esta tiene que salir Pues la voy a tener que cortar, ¿no? Porque son muertes bastante tontas Y les digo Bueno, al menos en esta parte Quiero llegar Un poco más allá Un poco más allá de lo que No sé Para no atorarnos tanto En un solo nivel, ¿no? Bueno, pero ahorita todavía no Que no cunde el pánico Está fácil, ¿no? Solo que Está fácil Solo que Yo soy muy burro Así es Así es Por eso nunca me aprendí las tablas Bueno Pues vaya final Que tuvimos en la parte pasada Con Engin Como primer jefe Impresionante la batalla Me encantó Sigo Ahora sí que diría No sigo flipando en colores Con la pelea que tuvimos hace Pues, de hecho El día de ayer Porque esa todavía no es semanal Pero, wow Después de eso Parece que el robot de Engin Ya se había hecho Con una de las máscaras cuánticas La cual tenía el nombre De Akano Fue algo así Lo que le alcancé a entender A lo que dijo Lani Loli ¿Qué ha pasado Crash? ¿Tú hiciste eso? Había muchos enemigos Pensé que Debíamos salir de esa Y ese langostini gigante Bueno Pues está muy interesante El mundo La verdad Esto de los piratas Y eso está Está muy chistoso La verdad Le da un toque muy bonito Mira, muy colorido Checa nada más Cómo se ve esa agua Uy Yo hace muchísimos años Que no voy al mar Tuve oportunidad de ir Cuando era más Más niño Pero ya hace un montón Que no voy Y mira La verdad que esto está muy bonito Me gusta Me gusta mucho Cómo se ve Y el nivel es desafiante Eso sí La parte que acabamos de pasar Uf No estuvo tan fácil Como parece A ver Este Crash yo creo que Se va a ir A uno de los más difíciles Posiblemente Y eso que no lo hemos terminado Creen que este Crash En tanto a dificultad Podría superar Ahora sí que al insuperable Crash Bandicoot 1 A lo largo de los años Nunca nadie le pudo quitar la corona A Crash 1 de ser El más difícil El Crash 1 clásico El clásico Porque pues ha habido Unos complicados Claro Pero pues Al nivel de Del 1 ¿Saben? Bueno Nuevamente Perdón Hablando de Twin Sanity Twin Sanity Sería muy difícil Yo creo Si dieran menos vidas Bueno Ese es difícil también Digo por eso De que es mundo abierto Y casi para conseguir Las gemas Tienes que hacer Bueno Muertes locas Uf Uf Mira Que arriesgado Ponen algunas cajas Ahí Voy a quedar aquí A ver si no me vuelo La cabeza Abajo Abajo Stop Doggo Como cuando voy a Una casa ajena Y hay un perrote Y yo llevo mi tortita De jamón Stop Doggo No te comas No te comas Mi torta De jamón Nitros Abajo de estas Ah Tranquilos Ahí está Un tron a nitros Aquí son 5 veces No me vayan a contar Cuando Les ha pasado Que cuando alguien Está saltando En esas cajas De gumpas Para perder La concentración Tú le cuentas Hemos tenido Varios fails Así en el canal Solamente que En los streamings Cuando nos ha tocado Jugar Crash Muy divertido Bueno Nos vamos con Todas las cajas Ay ahora si me huele A gema papu Ahora si huele a gema Será que por fin Bueno que si hemos conseguido Unas Recuerden que por nivel Hay 6 gemas Pero no hemos conseguido Todas Y las skins se dan Al pasar un nivel Con el máximo De gemas O sea Son 6 Creo que hay Gema oculta Gema por gumpas Gema por cajas Algo así Le he estado viendo Son varias gemas Por cada nivel Imagínate ¿Cuántos vamos a terminar? Eso sí Ya no hay cristales Aquí verdad Eso parece Los cristales de poder Ok Cuidado con esto A ver Vámonos Ah mira Aquí hay algo Quieren nos aparecer esto Acá hay cajas Mira No se me vayan a ir Aunque la verdad Pues ya no sé Si se me van O no se me van Porque Si me han comentado Muchas gracias Por estar comentando Siempre los estoy leyendo Voy a darles corazón A todos Tal vez Debido a que es una maratón No tenga tanto tiempo Para estar contestando Todo todo Pero ya saben Que les voy a dar su corazón Y significa que yo no leí Bueno me han dicho Que hay rutas secretas Que hay cosas Que están escondidas Más allá De lo que yo Pueda ver Tal vez en una simple pasada Que hay que echarle Como que un poco más de ojo A cada sección Aunque eso estoy intentando Aunque bueno Ya saben Yo uso lentes Así que Ahora si real En el mundo de piratas Soy Barbasiega el pirata No, no es cierto Si veo bien Pero ya saben Que el ego Soy muy distraído ¿No? Ay, esto se cae Ya terminamos Muy bien Bien, bien Gumpas Oficiales Esas gumpas gigantes Son las cajas Gumpa dorada Similares a la gumpa dorada Pues de Nitrofuelen No inventes Me faltaron un montón Pero un buen Tesoro pirata Nivel completado Yo queriendo sacar gemas Me llevo solo dos Ah, bueno Al cabo que no quería nada Siguiente nivel Continuamos en el mundo pirata Sigue mordiendo el anzuelo Oh no Coquito ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Esperan chicos Ya voy ¿Pero tú quién eres? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Coco? Crash Coco Yo te salvaré ¿Quién osa amarrar a mi waifu? Vamos para allá Ok Vamos, vamos Ya sabemos quién es ¿Verdad? De estos spoilers Ni siquiera yo me pude salvar Porque me lo tuitearon A montones Pauna Bandicoot Hace su aparición Tan pronto Nuestros seres Son atrapados En este mundo de piratas Por eso se llamará Así el nivel Como pescando el anzuelo Algo así Cayendo Bueno pues Una trampa para ellos Y son atrapados Los dos en este mundo De los piratas Y ahora llega Tauna Tirar gancho Bueno Tiene muchas habilidades No es lo mismo que A ver Da como una patada Ella no gira Tiene un gancho Oh Tauna Tienes un gancho La tequila Me digo ¿Qué? ¿Eh? Atrás Atrás Eres extraño Atrás Hombre Cocodrilo A ver Cuidado Espera Esperen amigos La verdad Que sorpresa Ver a Tauna Tan rápido Esta es Tauna Se supone Claro Un poco demasiado Cambiada A lo que estamos Acostumbrados A verla ¿No? Pero oigan A fin de cuentas Es Tauna La verdad Que está bastante Genial su diseño No es así Tan super waifu Como estaba En las versiones Originales O las Nitro Pero oye Esto me da mucha esperanza De ver a Megumi Bandicoot O tal vez A las demás Nitro furras Bueno las demás Del Nitro Squad Como se les dio Su nombre Que A ver Orale Que padre Puedes calar paredes No Ya se nos murió Ah que rápido Estamos aquí A ver Así como Nina Cortex Solo que sin su brazo De metal Pero mira Fíjate que también Tiene algo similar A su brazo metálico De Nina Nina Cortex ¿Se acuerdan de ella? Sus habilidades Que podíamos hacer Esto Pero con unos ganchos ¿Se acuerdan? Y sus manos robot Que tenía Pues ándale Así exacto Para abajo Bueno No le hagas Creo que tengo que darle con el gancho Cielos Pero que Bandicoot Más maciza Es aquí la verdad La La Tauna Bandicoot Anda repartiendo patadas Y super aplastones Ahí mira A todo el mundo Eso del gancho Está muy curioso Como que stunea a los enemigos No los mata O bueno A algunos no Ah mira Con ese aparecimos las cajas Aquí Ahí Listo Oye Es muy útil este gancho Podemos romper hasta cajas Que están lejos del alcance ¿Vieron hace rato? A ver Uy Ahí está Urelin Toda la cola Está divertido Jugar con Tauna Vaya Es difícil No se mueve igual que Crash Ni que Coco Es raro ¿Va? O sea Está muy muy bien Es un personaje totalmente nuevo Hasta la velocidad es diferente ¿Saben? Incluso su ataque No es tan rápido La patada es un poco más lenta A ver Vamos a llegar para allá Y esa caja Que está allá atrás ¿Cómo se rompe? Bueno Vamos a dejarla pues Supongo yo que volveremos después ¿No? A ver Ah no Mira O sea Si tenemos que estar buscando Las cajas así Ahí Ok Voy a estar súper atento Ahora sí amigos Y ahora sí Tenemos que llevarnos una gema Porque ahora sí que Híjole No nos hemos llevado ninguna Una nada más No creo Bueno yo recuerdo Que sacamos una Una sí Pero no nos dieron El traje Porque no conseguí la seis O sea ¿Lo que les digo? Achis ¿Para dónde? Ah Au Cuando no se va Para dónde ir Voy a activar el El gancho Bandicoot ¿Nos explicarán Acaso por qué Tauna Cambió tanto su diseño? Yo quiero saber Digo Y además ¿Dónde ha estado Tauna Después del Crash Bandicoot 2? Y el 3 Nos darán una explicación De qué pasó realmente En los primeros dos juegos Realmente nunca se dijo Qué pasó Solamente Tauna desapareció Y ya Se la comieron los gatos Ahora sí que si le preguntabas A Naughty Dog O a Crash Te decían Se la comieron los gatos ¿Qué pasó con Tauna, Marco? ¿Se la comieron los gatos? Espera Le preguntaré al ingeniero Él sabe más de esto Uy Tiburones Vamos Está increíble este mundo Me gusta Me gusta esto de los piratas Y a ver con qué más Nos sorprendes A ver en este Crash En el que estamos viajando Entre distintos universos O líneas de tiempo Todavía no estoy seguro Bien en que estamos Pues Se pueden dar la libertad De poner prácticamente De todo Saben Y eso está Muy increíble Porque a diferencia En Warped Que era por diferentes épocas Y pues claro Está muy bien No importa que sea por épocas ¿No? Del tiempo Eso fue algo increíble Para su momento Pues aquí ya Olvídate de las épocas Sí También cuenta con épocas Pero no solo de eso Sino universos De todo puede haber Y no necesitamos Explicación alguna Para cualquier enemigo Que llegue a ver ¿No? O jefe tan loco Y extraño Chin Ok Ya llevo un buen rato Aquí Y es que No hayo Cómo pasar de aquí Mira O sea Llegó a esta parte Pero Allá arriba hay cajas ¿Y ahora para dónde? A ver Yo creo que sí Lo voy a cortar esto A ver ¿Estoy muy menso? Bueno Eso sí Eso no lo tengo que preguntar Pero ¿Para dónde voy? O sea Llegó hasta esta parte Y de aquí ya no avanzo Y de aquí me regresé Y luego todavía Di varias vueltas Hay algo que no vi A ver No Pues es que no le hallo No llega a la tauna ¿Qué? Ah Olvídenlo Se cancela todo Ya llegué No pasa nada Mejor No ver eso Ok Estoy dando vueltas A lo tonto allí Ni idea Ni idea de ¿Por qué me atoré Tanto en esa parte? Yo creo que Por estar distraído Platicando las cosas No Como que no No capté bien ahí esa Ok A ver ¿Qué? Muy ok Vamos a volar No No Hay una caja ahí atrás No llega Verdad Era saltando Esto puede estar Muy difícil Digo Conseguirle Esa caja ahorita Bueno Si me llego a morir Regreso por ella Si no Pues ya nos vamos Dios Que burro La verdad No puedo creer Que me atoré Tanto en esa parte Hace rato Fue increíble O sea No me morí Ni nada Simplemente no sabía Dónde ir No Ok De regreso Ahora si se puso complicado Este final Es muy difícil Vamos a cortar esto Porque estoy intentando Agarrar la última caja Esta de acá Mira Checa nada más Ah Y si Debí parecer un idiota Ya me di cuenta Está una bandico Tiene Doble salto Y está Increíble De haber sabido Desde el inicio Tal vez no me hubiera atorado En esa parte No Vente Ahora si que perdón amigos Ando bien distraído Pero es que Hay tantas cosas nuevas No chequeé Si me dieron tutorial De si tauna Tenía uno doble salto Pero yo daba por hecho Que no No sé por qué O sea Crash lo tiene Y Coco Pero no imaginé Que tauna tuviera también Así que pues No lo apretaba O sea No apretaba el A Dos veces Para brincar Ahí está No No La gema Ah Justo se salió No vi si agarré Todas las cajas No Nos faltaron dos Aún así Y eso que hice La luchita Para agarrar todo Mira Tauna ya también ¿A qué? Vamos a ver Qué sigue Muchas gracias Espera Tona Pero te ves Diferente No eres de nuestro universo Me alegra verlos chicos Para mí pasó mucho tiempo En tu universo también nos distanciamos ¿Eh? Sí Algo por el estilo Es que ¿Acaso morimos o algo? ¿Qué? No No Claro que no Así que ¿Cómo va todo en su dimensión? Como siempre Unos científicos malvados Buscan el control interdimensional ¿Ah? Entonces ¿Qué buscan? Cristales Gemas Máscaras Uy Qué divertido Pues mucha suerte Espera ¿No vas a venir? Lo siento Yo trabajo sola Pero Ayudaré en lo que pueda De hecho Ya Lo hice Ah mira Si es Tauna Pero de otro universo Por eso tiene ese diseño tan extraño Tan Que no estamos acostumbrados a él Líneas temporales De Tauna desbloqueada Tauna tiene su propia agenda Completa sus líneas temporales Para descubrir Cómo se cruzó En el camino de Crash Y Coco Me alegra saber Que la veremos más Yo también me puse triste Cuando dijo que trabajaba sola Le dijo Lo siento Bobby Trabajo solo Hasta Crash Se puso bien triste Mira Pues es que sí La ha de extrañar el Crash Vamos con un nivel más Jet Ski Accidentado Vamos para allá Si nos da tiempo Ah si nos da tiempo Vamos para allá El Crash Como buscando a Su waifu ¿Dónde está mi waifu? Se me escapó Wow Qué final ¿Saben? Muy interesante Ver que O sea La Tauna de este universo Del mundo de los piratas Es así ¿No? O sea Está súper Súper mega maciza Está bonita Fíjate O sea No soy muy fan De que tenga el cabello así O sea No A mí no se me hace Pues así de uff Pero O sea Vamos O sea No estoy diciendo Que esté fea Ni nada Ah pues a quien le guste Uy no Pues mejor Tiene tremenda waifu Pero si está bella O sea Fíjate Si Tauna llega a tener skins Y podemos jugar acaso con ella Uy ¿Qué pasó? Con el skin original Estaría muy genial la verdad Porque pues es la Coco Digo Ya pensando yo en la Coco Es la Tauna Así le podría decirlo de Estás tan hermosa Como el día en el que te fuiste ¿No? Digo por eso O sea Yo quería ver a Tauna aquí Sí Pero pues con su diseño original Quizás O un poquito más Más parecido Es un poco más diferente Hasta parecería otro personaje Pero pues A fin de cuentas Es Tauna Y salvó Pues a nuestros héroes En su camino aquí Bueno de ganas Por verla otra vez Creo que se desbloqueó Una línea temporal de Tauna Más atrás Pero ahorita vamos a continuar Con la historia Vamos a seguir a la principal Porque mira Tenemos bastantes cosas Para rejugar El hecho de conseguir Las videocaseteras flashback Que nos van a Entretener ahí Un buen rato Si conseguimos más Supongo yo que serán Más desafiantes Al igual que los niveles Pues de Tauna Que ya vimos que Acabamos de pasar uno Y se desbloquearon más Entonces pues Hay mucho para jugar Y no sé ni siquiera Qué orden le vamos a dar Pero ahorita vamos a darle prioridad Al modo historia principal Supongo yo que es este nivel Ya que es con Crash Bandicoot Bueno Para la próxima parte Toca cojito ¿Vien? ¡Oh! ¡No le hagas! ¡La tabla de Crash 2! ¡Oh! Genial Este siempre ha sido Mi vehículo favorito De todo Crash Bandicoot En Warped Creanme que lo extrañé mucho En Crash Warped Hay muchos vehículos divertidos Como el dinosaurio Como la tabla La moto de agua de coco Pura Pero... ¡Ay no! Ya se acabó Ojalá la veamos más Pero esa tabla Es legendaria Nada más faltó que empezara a sonar El rolón ahí ¿No? De las aguas En sus bonos muerte Nada más faltó eso ¡Espera! Estos son bonos O bonos muerte Desde el inicio Ya parece que estamos en Los bonos de la gema La primer llave Que se conseguía En Crash Bandicoot 1 ¡Ah! Me rosticé Mi trasero Y algo interesante Que pasó Al final de la conversación Con Tauna Ves que Este La cojita le dice Tauna En tu universo También nos distanciamos Exactamente Pues lo que les contaba Para los que Bueno Que todo el mundo sabe ¿No? Que Tauna desapareció Después de Crash 1 Sin explicación alguna Hay algunos fans Que dicen que se fue Con Pinstripe Pero pues yo digo ¿Dónde vieron eso? Porque yo jugué los juegos Y pues Pues eso Eso nunca pasó Mate Digo Tal vez es un shipeo loco Como el Marco X Megumin Bueno Pero ese es real El Marco X Megumin Bandicoot Pero Pero o sea ¿Qué pasó? Hasta Tauna dice Pues nos distanciamos ¿No? Le dice Coco También nos distanciamos En tu universo Pudiendo a entender Que pues en esta línea temporal También Tauna Ahorita no está Por algún motivo ¿No? Que no se mencionó Pero Coco sabe ¿No? Coco y Crash lo saben Que pues ya no está Digo No digo Que se haya murido Que se haya bebido Para siempre ¿No? Pero pues no sé Tal vez se fue Para otro lado Ahí de las islas De Insania ¿Verdad? Y la Tauna Todavía como que Si vi algo sospechoso ¿No? Porque la Coco le dice ¿Qué pasa? ¿Acaso en ¿Acaso en tu universo Morimos o algo? Y la Tauna Como que se queda Pensando ¿No? No sé si lo confirmó Tal vez no No murieron Nuestros héroes En este universo Pero podría ponerse Más loco esto ¿Saben? Ahorita estoy platicando Yo desde la perspectiva Que no hay nada De spoilers Todavía no sé Nada más allá No sé Bueno yo no conozco El final del juego Porque lo quiero Descubrir con ustedes ¿Pero creen Que esto se podría Descontrolar tanto Como en Crash Twin Sanity ¿Por qué? Porque ese Crash Empezaba muy tranquilo Empezaba pues en las islas Ahí con la musiquita Bien chistosa ¿No? El mitiquísimo tema Del tema de Twin Sanity ¿No? El de Team El que les puse En la primer parte Ese Nostalgia pura ¿No? Parecía un juego tranquilo Pero terminamos En la décima dimensión En un universo alterno Donde Crash es malvado Existe Evil Crash Por ende también Evil Coco Las islas de Insania Están súper destruidas Y dominadas por dos Gemelos malvados Cabeza de Cazuela Ah digo Dos gemelos malvados Periquitos ¿No? Algo así Digo ¿Te imaginas que acabara Así este juego? Vaya Evil Crash Papu Queremos ver a Evil Crash ¿Se acuerdan cuando la gente Quería ver a A cada rato a Evil Goku? Que en Dragon Ball F Decían Ah es que Evil Goku Evil Goku Mira una gema Una gema amigo Evil Goku Y hasta que salió Dragon Ball Super Y se canonizó por fin A Black Y se le conoció Como el Black Goku El Evil Goku Bueno Pues algo así La gente está loca Y yo me incluyo ahí ¿Por qué? Porque todos queremos ver A Evil Crash Otra vez Eso que se vio en aquel juego Evil Crash Incluso en Crash Nitro Fuelet Hubo guiños A Evil Crash Tuvimos un pequeño sticker Que se podía poner En los vehículos Donde se veía A Evil Crash En la película de Halloween Y en la pista de Nina También se pudo ver En una sombra En una parte de la pista En una ventana Se reflejaba La silueta De Evil Crash Y la gente ya estaba Pues emocionadísima Lastimosamente Ni en Nitro Fuelet Se llegó a ver Así que Quién sabe Oye Estamos en un mundo Entre universos En este juego ¿Podríamos ver A Evil Crash? Claro que sí Es posible ¿No? ¿Qué tal? Digo pues Podrían aprovechar El hecho de que son Universos diferentes Pueden meter aquí Canónicamente Las otras líneas temporales De Crash Así como decir Que Twin Sanity Sí pasó Pero en otro universo Integrado Cortex También pasó Y todo Todo pasó Hasta los de carreras ¿No? ¡No! ¡Nada! Mira Ahí abajo Hay un interruptor Me ando muriendo Por andar aquí Contando de todo Este nivel Está más difícil ¿Saben? Va aumentando Mucho La dificultad Digo Hay que andarse Con más cuidado Tenemos aquí La otra vez La máscara elemental Lani Loli Nos falta usar A la otra ¿Verdad? ¿Qué creen que haga La máscara siguiente? Se llama Acano Bueno En la demo Pudimos ver Una máscara Que alenta el tiempo Que hace El zaguardo No lo puede pausar Pero pues Lo puede alentar Pues ahí Ahí se acerca ¿No? Por fin Crash Puede decir El zaguardo Y alentar el tiempo Pero ¿Qué hará la siguiente? Es una máscara roja Quiero descubrirlo Todavía no la alcanzamos Aunque derrotamos a Engine Y lo liberamos Porque parece que Engine ya se le había quedado Eh Pues se nos escapó ¿No? A ver ¿Qué pasa? Nani 196 cajas En este nivel Nunca había visto ¿Qué pasó? Se parece Más o menos Esto Se ve muy difícil Uy 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 Me lleva el excusado Me caigo por ahí A ver Escuche la música Ok Vaya que está muy difícil Ya van Dos veces que me muero Exactamente Igual que la primera No inventes Bueno Ok Vamos a seguir Ya lo tengo Más o menos dominado Solo morí dos veces Es que les digo El control No está pequeñín ¿Saben? Hubiéramos creído Que le iban a bajar La dificultad Tal vez a este Esta cosa Pero creo que Una de las cosas Más graciosas De este vehículo Es eso La torpeza Que se puede tener Uno acaso Para esquivar Estas bollas Explosivas Y todo lo que Se nos ponga En el camino Como nitros Que era en el crash 2 Y aquí tenemos Más oxáculos Muchos Muchos más Que solo plantas Y nitros No Ahora cañonazos Unas ratas Que están ahí Como nadando Con un montón De espadas Minas Que se mueven De lado a lado Eso sí estaba En el crash 2 Genial Explotaron Juntos ahí Todos Con calmidad Ahora sí Nunca había llegado Tan lejos Ahí está Checkpoint Gracias Señor Perrito Aquí Todo derecho No le hagas ¿Qué? Uy ¿Qué es esa cosa? Oye No le digas así Es solo un burrito ¿Qué es esa cosa? No En serio ¿Eh? Loise Se llama Loise Como Loise Loise Francoise Leblanc De la Valier De Zero No Tsukaima Tremenda waifu Una de mis primeras Waifus de la vida Bueno Pues esta cosa Es un pecesote gigante Ah De por si no me gusta El pescado Ok ¿Cómo se derrota? Ya le bajamos un golpe Ah Ya vi Ya ya entendí Mira En esa parte donde me estaba aturando hace rato Estaba viendo que salen estos enemigos Son como No alcanzo a ver porque mi tele es del tamaño de una caja de cereal Son como unas ratitas ¿no? Arriba de un barril Algo así Creo que sí son unas ratitas Y tienen espadas Estas cosas Podríamos utilizarlas Para destruir No Para destruir minas Hace rato en esa En ese camino tan peligroso que cruzamos A ver Ahora sí este es el bueno Y aquí tenemos que hacer lo mismo Con los tentáculos de esta bestia Como una especie de Kraken Vaya No sé ni siquiera si es la misma cosa La que saca los tentáculos Y la que está allá atrás Porque sí es como un pulpo monstruo gigante Mutante Está súper interesante el diseño del jefe Es como un mini jefe Claro ¿no? Ya vi que es simple A ver Solamente tenemos que Medir bien Que nos persigan las ratas Y nosotros hacer Que impacten Y exploten Contra sus tentáculos Mira ahí va Ahora son tres De hecho si pasamos esto Debería estar derrotado este mini jefe Ya está Ahora sí que No El trueno nitros ¿Por qué? ¿Por qué el nivel se acaba Cuando tocamos esa caja? Todavía no me acostumbro Acá no La materia oscura en persona Cuidado Crash Pesa más de lo ¡No! ¡Ay bien! Despertaste Bien Dos máscaras Faltan dos Estoy más tranquilo Antes estaba 100% nervioso Y ahora solo un Digamos 97.8 8 Así Ellos están aquí para ayudar Bandicoot Seguir Directo al grano Me cae también Wow Ahí tenemos la siguiente Que se llama Akano Es muy serio ¿no? Se escucha Así súper malote La siguiente máscara Y se abre el siguiente portal Hacia otro mundo Totalmente nuevo Y nosotros nos veremos La próxima semana Con más Crash Bandicoot 4 Muchas gracias Por ver Suscríbete si te gustó Yo soy Marco Ayabusa Y nos vemos hasta el domingo No se lo pierdan ¡Ay! ¡Ay! Gracias.